Bueno, vamos a hacer un pollo en achiote para tostadas, el pollo yo lo descarné y lo piqué en pedacitos chiquitos para las tostadas, se tiene que poner a marinar un rato con la salsa de achiote, la salsa de achiote lleva un pedazo de achiote, cebolla, jugo naranja, ajo, 2 consomé, pimienta, sal y comino. Ya hice la salsa, molito, el achiote, la pimienta, el ajo, los cominos, la sal y el consomé, todo, todo. Y si lo ven que queda muy espeso, pues es que le poquita agua y se junta con la carne y se va a poner a marinar un buen rato. Ahí está acá, aquí en verdad que tanto, pero pues entre más marines, mejor sale más suave y más sabrosa, ¿ok? Bueno, ya, ya la puse a cocinar la carne, ya está suavecita, nada más voy a dejar que se seque un poquito para hacer las tostadas. En las tostadas, esta receta es para piezas enteras, pero a mí se me antojó en tostadas. Para las tostadas se necesita, pues, tostadas, aguacates, tomate, queso, limón, cebolla, lechuga y crema, porque las quiero hacer, pero realmente era para piezas así de pollo enteros, ¿ok? Bueno, ahí quedaron las tostadas. Este, en realidad, pues, como les dije, en las recetas de piezas de pollo, pero yo traía ganas de tostadas y les voy a decir que quedó bien rica la carne, parecía que iba a quedar como muy fuerte el sabor, ¿no? Quedó muy suave, muy, a todas, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias!